Buenas a todos chicos, voy a haceros una pregunta importante. ¿Queréis que el canal siga un rumbo más ampliado? ¿Queréis que reaccionemos a cosas menos militares, menos históricas, menos sociales, menos políticas? Y que no ampliemos como otros canales, ¿no? Humor, hacer monólogos y cosas de esas, ¿no? Bueno, lo puedo hacer sin preguntar, pero yo en mi canal siempre he hecho muchas encuestas, ¿no? Así que esta es una. Si queréis que el canal siga como está o que tomemos un rumbo más amplio, ¿no? Reaccionar a de todo un poco. Aquí luego tenemos otro canal, por cierto, se llama Alaminero 2.0. Alaminero 2.0. Que ahí es más político y filosófico, diría yo, ¿no? Que es un canal pequeñito, pero ahí está, ¿no? Así que vamos a reaccionar esta parada, que es una de las más importantes. Es una de las primeras que estuvo en color. Y tiene su significado. Encima con este expresidente que hace poco tuvo un accidente, ¿no? Y que mucha gente le puso muy triste, ¿no? Porque no tenía cariño, porque tuvo sus cosas buenas, cosas malas, pero sobre todo cosas buenas, ¿no? Pero vamos a ver esta parada a trocitos, chicos. Así que bienvenidos, reventan a like y pongamos cómodos. A ver, la parada de 2011. ...conjunto del cumplimiento de misiones para el mantenimiento de la paz, conforme a las iniciativas del Estado de Chile, para contribuir a la concordia entre las naciones y a la estabilidad regional y mundial. Asimismo, las Fuerzas Armadas y de Orden se coordinan para coadyuvar al desarrollo de nuestra patria, lo que es más visible y evidente en actividades de protección a la población civil, como brazo operativo en las emergencias, ante citaciones de catáctrofes originadas por fenómenos naturales. Se encuentran presentes en la tribuna de honor el ministro de Defensa de la República Argentina, señor Arturo Puricelli, el subsecretario de los Ejércitos de los Estados Unidos de América, señor Joseph Weckwald, el ministro de Planificación de la República Argentina, señor Julio De Nido, el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, general Luis Alberto Pozzi, el comandante en jefe del Ejército Paraguayo, general de División Adalberto Garcete, el comandante del Ejército Uruguayo, general de Ejército Jorge Rosales, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, mayor general Denis Membreño, el jefe de gabinete del Estado Mayor del Ejército de Brasil, general de Brigada Luis Felipe Carbonell. El presidente está, ya como lo hemos visto, en la tribuna oficial, donde está saludado ya al resto de las autoridades presentes, mientras tanto, por la vista central del Ejército... hubo muchísimos invitados, estrellas, muchos invitados de vecinos, al final, ojalá fuera así siempre, no llevase bien, sin más, alguna vez he dicho que debería haber un bloque sudamericano, con o sin Brasil, un bloque, por supuestísimo. Tienen la oportunidad de crear un gran bloque, como una Unión Europea, una Estados Unidos, una China, una Rusia... ¿Por qué son poderosas? Porque se unieron. Aunque sea comercialmente y encima, a diferencia de unos y otros, que tenéis un mismo idioma, una misma cultura prácticamente, católica, aunque sea sateo, pero es lo que... la cultura de la familia, de tal, ¿no? Así que el derecho romano... ...la elipse se retira de las colpas de lanceros, que aguardarán hasta el término de la parada, para recoger al presidente Piñera, pero que también tendrán hoy día una participación especial, porque como parte de lo que es el batallón histórico del Ejército, también desfilarán acá, en la elipse del Parque O'Higgins. Ahora corresponde que escuchemos y también veamos algunos pies de cueca a cargo del tradicional Club de Guasos Gil Letelier. Sobre el diosos corceles corraleros, se acercan los guasos de Chile, hombres curtidos en los campos de la patria, hechos a fuerza y regor y sacrificio. Aman esta tierra porque la conocen y respetan, porque han visto crecer sus frutos y es donde tienen sus raíces. Desde los albores de la patria, supieron defender su territorio. Sus cabalgaduras conocen de batallas y cargas al galoco, como también lo saben, de arados, trillas y rodeos. Lautaro desbarató el mito de que el conquistador español y su caballo eran un solo cuerpo, convirtiéndose en el primer jinete de campo. Posteriormente O'Higgins, en Rancagua, se abrió paso sobre su brioso corcel en la hora de oscuridad para la libertad de Chile. Mueras luego conformó a sus guasos y arremetió contra el enemigo. Paquedano, después junto a su caballo diamante, galopó en la inmensidad del desierto. En suma, la caballería Guasa ha sido eslabón decisivo en la historia de la patria. Hoy, los guasos del club de rodeo chileno, Gil de Telier, al mantener sus tradiciones y costumbres, rememoran y representan a aquellos fieros hombres que con sus espuelas y mantas, rebenques y bravura... Señor Presidente, solicito su autorización para dar inicio a la gran parada militar en honor a las glorias del Ejército de Chile. Señor General, autorización concedida. Dada ya la autorización para desfilar en honor a las glorias del Ejército, ahora sí viene el momento estelar y los ojos están puestos sobre el tambor mayor de la escuela militar porque ya va a comenzar esta gran parada militar del año 2011. Vamos a ver, señor. Se da inicio a la gran parada militar con el encajonamiento de las bandas de guerra e improntar de la escuela militar del libertador general Bernardo Higgins Riquelos. Hace 194 años que el padre de la patria, libertador general Bernardo Higgins Riquelme, dio vida a esta escuela militar para la formación de los oficiales del ejército. En efecto, este plantel nace bajo la inspiración de la figura del prócer y padre de la patria, quien un 16 de marzo de 1817 firma su decreto fundacional, en el cual plasmó el siguiente pensamiento. En esta academia militar está basado el porvenir del ejército y sobre este ejército la grandeza de Chile. ¡Gracias! 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 A los compases de la marcha Radesky rinden honores las bandas de guerra instrumental de la escuela militar. Esta obra fue creada en 1848 en honor al condi mariscal de campo austriaco, Johann Joseph Radesky. Es una muestra de la influencia prusiana, constituyéndose como marcha de desfile de la escuela militar. ¡Gracias! 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 de su Estado Mayor. Al mando de su director, coronel Rodrigo Carrasco González, inicia el desfile de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo Quiguin Riquelme. La Escuela Militar es el instituto formador de oficiales más antiguos de Latinoamérica. En su larga existencia, ha graduado desde sus aulas a centenares de oficiales extranjeros. Una frase del Libertador, inmortalizada en bronce, identifica, resalta y materializa todos los valores que en ella se perfeccionan. Para ser oficial, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. La Escuela Militar tiene como visión fundamental la formación del oficial de ejército, profesional de las armas, que se encuentra capacitado en lo moral, psicológico, intelectual y físico para desempeñarse en el mando de las unidades que conforman el ejército. El actual sistema docente abarca el desarrollo de asignaturas militares y académicas generales, las cuales entregan las competencias genéricas y profesionales necesarias para obtener el título de oficial de ejército y el grado de licenciado en ciencias militares. ¡Gracias! 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 La función fundamental del instituto es el desarrollo de la vocación militar en sus alumnos, la que se caracteriza por ser una vida dedicada al servicio de la patria, la que le imprime el carácter valórico propio que debe exhibir el oficial del ejército de Chile. El ejército de Chile mantiene la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas, proporcionando a la patria oficiales que comanden y lideren con decisión las unidades que se despliegan a lo largo de todo nuestro territorio, con el fin de brindar a sus compatriotas un entorno perdurable y confiable de paz y seguridad. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes serán los encargados de operar y creacionar los sistemas de alta tecnología? ¿Con qué cuenta la institución para cumplir con la delicada opción de la defensa del país? No sé si por Bachelet, no lo sé. Pero algunos me dicen que sí, por Bachelet, que luego volvió otra vez Piñera, algo así. Yo creo que me estoy equivocando, pero me acerco. Y ya fue un poco Chile para abajo, ¿no? Un poquito. Luego ya, sobre todo, años después, con el golpe de Estado, ¿no? Fue como un golpe, me dicen algunos. Un golpe de Estado. Que ya Chile ha cambiado totalmente, ¿no? Todas esas décadas. Hay gráficas que dicen desde finales de 80, ¿no? Lo que es cuando el año que se fue Pinochet hasta los años 2000 y pico. Chile tiene una economía envidiable. Y para el entorno que es, ¿no? América con mucha inestabilidad, con todos los vecinos, con un poder brutal. Por eso digo que una unión sudamericana crearía una ayuda entre otros, ¿sabes? Para que no nacieran populistas, para que no nacieran, bueno, etc. Vamos a ir viviendo para la mitad, chicos. Que me iré a hablar y hoy es para la mitad, chicos. Otro día hablaremos más. ¡Gracias! 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 Aproximando desde el norte, abrirá la formación aérea, el líder de la formación, general de brigada aérea, don Julio Frías Pistono, al mando de un avión F-16, de dotación de la quinta brigada aérea. A continuación, aproximando a la elipse del Parque O'Higgins, se presenta la escuadrilla de Arta Croacia Alcones, al mando de su líder, el capitán de bandada, don Víctor Gallardo. ¿Cómo han cambiado los aviones? Es que han cambiado un montón de cosas, ¿eh? Esto de aquí a... desde ahora hasta ahí, han cambiado muchas cosas. Desde el norte aproxima una formación de aviones de instrucción básica T-35 Pillán, de dotación de la Escuela de Aversión, al mando del subdirector del Instituto, comandante de Grupo, don Marcelo Saninas Cárdenas. La Escuela de Aversión Al mando de la Escuela de Aversión, Capitán Manuel Avalos Prado, desfila su director, el coronel de aviación, don Cristian Pizarro Estiejovich, junto a su plana mayor y estandarte de combate. Para forjar a los oficiales del mañana, este plantel entrega a los cabetes aviadores una sólida preparación militar, académica, física y valórica, permitiéndoles desempeñarse en las especialidades de piloto de guerra, ingeniería aeronáutica, electrónica, defensa antiaérea y administración. A estos jóvenes, la institución les brinda amplias posibilidades de especializarse durante su trayectoria profesional, mediante una educación continua y permanente en las distintas áreas del desempeño, tanto en Chile como en el extranjero, donde alcanzan altos niveles de competencia. La historia del ejército de Chile se funde con la de nuestra patria. Tiene sus raíces en el siglo XVI, en el periodo de la conquista de nuestro indómito territorio, al enfrentarse en larga contienda a araucanos y españoles. En el siglo XIX, junto a los clamores de independencia y de autodeterminación de nuestra nación, y bajo la concepción inspiradora de los generales Carrera y O'Higgins, surge un ejército tributario de estos ideales, conquistado en los campos de batalla. El valor y la voluntad inquebrantables para defender nuestro territorio son los sustentos más nobles del alma militar chilena. Han sido elementos esenciales para la consolidación de la victoria en todos y cada uno de los hechos de armas que han dado honor y gloria a nuestra patria. ¡Suscríbete al canal! A los compases de la marcha, los viejos estandartes, rinde honores la gran banda del ejército de Chile. Esta agrupación está integrada por 275 soldados músicos, hombres y mujeres, formando parte de la banda instrumental y de guerra, cuya misión, junto con su vida militar, es la de entregar apoyo moral a los combatientes a través de la música. Las bandas militares se encuentran muy integradas con la ciudadanía a lo largo del país, anegrando a la comunidad con las tradicionales retretas y conciertos. Hoy, nuevamente, en este tradicional escenario, las melodías marciales permiten acompañar el paso del escalón ejército de Chile, que se encuentra integrado por unidades que constituyen parte de la historia y que hacer de una institución desplegada a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y, además, en permanente contacto, cooperación y entrenamiento con otros ejércitos de la comunidad. O sea, es un error de la comunidad. O sea, es un error de la comunidad. Al mando del escalón Ejército de Chile rinde honores el general de brigada Víctor Arriagada Martínez, seguido de su cuartel general. Desfila a continuación una representación de la Fuerza Conjunta Combinada Cruz del Sur, al mando del Teniente Coronel Pedro Pascual Rovino, acompañado de su plana mayor binacional y por unidades compuestas por integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile. En un acto realizado el 15 de junio del presente año en Buenos Aires, Argentina, los ministros de defensa de ambos países, en presencia del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, firmaron el acuerdo de incorporación de estas unidades a las fuerzas stand-by para la participación en operaciones de paz. La Fuerza Cruz del Sur es una muestra significativa de integración militar de dos estados, que fortaleciendo sus lazos de amistad... ¡Oh, anda! Se llamaba la Cruz del Sur, cuando había buen rollo, ¿o cómo? ¿Pero qué era? ¿Solo de Argentina y Chile? Vamos a verlo, vamos a ver un poco más y lo vamos. ¡Reventad la like! ¡Suscribiros! Bienvenidos, let's go, nos vamos a ir. Al mando del capitán, Hugo Paredes Blanchard, desfilan frente a la tribuna de honor las unidades de apoyo en emergencias y catástrofes del ejército, distribuidas a lo largo del territorio nacional y conformadas por personal altamente entrenado y capacitado. La patrulla perteneciente a la segunda brigada acorazada a cazadores, rescató recientemente a más de 40 personas que viajaban en un bus proveniente de la República de Bolivia, que quedó aislado a 1.200 metros de altura en el norte de nuestro país. Asimismo, la patrulla perteneciente al regimiento Tucapel de Temuco, brindó apoyo a los damnificados en la zona cordillerana de los Quimay, población que se vio seriamente afectada durante este invierno a raíz del llamado terremoto blanco. Posteriormente participó activamente en el despeje de rutas, logrando la conectividad de miles de personas que necesitaban el reencuentro con sus familias. Desfila a continuación el escalón histórico del ejército, representando algunas épocas de su pasado y la evolución de sus uniformes, evocando así sus tradiciones a lo largo de la historia. Rinde honores la unidad histórica del Regimiento Huino, la cual rememora al glorioso Batallón de Granaderos de Chile, creado el 2 de diciembre de 1810, y cuyo primer comandante fue el coronel Juan de Dios Vial Santeliz. Esta unidad combatió elógicamente en todas las acciones del proceso emancipador, siendo su participación decisiva para alcanzar nuestra independencia nacional. Frente a la tribuna presidencial, desfila la Cuarta Compañía del Regimiento Chacabuco. Esta gloriosa unidad, con uniformes de influencia francesa, evoca a aquellos 77 oficiales, suboficiales y soldados que entregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, escribiendo con su sangre las más gloriosas páginas de nuestra historia militar. Frente a la tribuna presidencial, desfila la Cuarta Compañía del Regimiento Chacabuco. ¡Siempre la lucha, seremos los partidos! ¡Siempre la lucha, seremos los partidos! ¡Siempre la lucha, seremos los partidos de la Constitución! ¡Siempre la lucha, seremos los partidos! Desfila frente a las autoridades la unidad histórica de la Escuela de Infantería, que representa la influencia brusiana, iniciada durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, época en la que comienza el proceso de transformación del ejército, siguiendo el modelo del ejército alemán, contratándose para esos efectos numerosos oficiales e instructores de ese país. ¿Alemán o prusiano? ¿Es alemán? Yo pensaba que era prusiano, a lo mejor me he liado yo solo, perdón. A los sueles de la marcha, dragoneantes en desfile, y al mando de su director, coronel Martin Borkheim, inicia el desfile la Escuela de Suboficiales.